En fabricación de equipo de transporte, para que nos quede claro a todos, incluye no solamente la fabricación de automóviles, autopartes, sino también de la industria aeroespacial. México es un gran productor en esta última rama, en la aeroespacial, y tiene muy disperso a lo largo de no sólo la frontera norte, sino también estados del centro en manufactura muy importante. La construcción está prácticamente en todo el país, creemos que puede ser una palanca muy importante para adelantar la reactivación en el sector turístico, a lo mejor el sector turístico va a tardar más en abrir, pero la construcción, los hoteles siempre tienen una construcción, siempre hay construcción de nuevos hoteles, en particular en algunas áreas más nuevas del turismo. Entonces, esa es una razón, además tiene gran impacto en muchas ramas de la producción. Y finalmente la minería, donde está también distribuida en 27 estados de la República, México, recuerden, es un país minero, y este país minero además, pues algunas de las minas se encuentran en lugares aislados y donde el funcionamiento de la mina, de la empresa minera en sí mismo, ayuda al entorno de salud, porque ahí hay una clínica, porque hay actividad y forma de transportar si alguien está enfermo en el transporte de la propia empresa. Entonces, estas son las consideraciones que fuimos tomando para agregar estos tres sectores a la lista de esenciales. Y en el rojo, entonces, solamente va a estar en funcionamiento las actividades esenciales, incluidas estas tres últimas.